¿Te gustaría conocer las tácticas, hábitos y rutinas de actores de Hollywood, escritores famosos, emprendedores que han cambiado el mundo, inversores billonarios y muchos otros fuera de serie? ¿Te interesaría conocer cómo piensan, cómo comen, cómo actúan, cómo entrenan y qué manías tienen estos titanes? ¿Crees que sería de utilidad saber qué camino han tomado para llegar a donde han llegado? Muy buenas a todos, aquí Borja Bandera de Empoderamiento por Bandera.com y hoy os traigo un libro review de uno de los títulos que me he terminado recientemente, Tools of Titans de Tim Ferriss. Y bueno, ¿quién es Tim Ferriss? Antes de leer cualquier libro, cualquier título, me intereso en conocer un poco más del autor, me gusta saber quién es el autor, qué bagaje tiene, de dónde viene y en general qué ha hecho. Veo la lectura de un libro como una relación uno a uno con otra persona y por lo tanto en cualquier relación me gusta conocer con quién me estoy relacionando. ¿Y quién es Tim Ferriss, por lo tanto? Podríamos decir que a día de hoy Tim Ferriss es un inversor en compañías tan importantes como Twitter, Facebook, Uber o Alibaba. Es autor del exitoso blog The 4-Hour Work Week. Es escritor y best-seller de varios títulos, entre ellos el archiconocido La Semana Laboral de 4 Horas. Es un apasionado del potencial humano y siempre está intentando averiguar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, sobre todo de aprender, lo cual se vio reflejado en su show televisivo de Tim Ferriss Experiment, en el cual Tim Ferriss se ponía a aprender habilidades como parkour, jugar al golf, tocar la batería, aprender filipino, aprender a surfear, aprender Brasilian jiu-jitsu, en 5 días de práctica y partiendo de 0 experiencia para demostrar que las cosas se pueden hacer muchísimo más rápido de lo que tenemos estructurado en nuestra cabeza que se pueden hacer. Además de esto, Tim Ferriss es campeón mundial de kickboxing chino y el primer americano en obtener un Guinness World Record en tango. Por ser un apasionado del potencial humano para mi Tim, es uno de los personajes que hay que seguir de cerca y te recomiendo que lo hagas. Además es creador del podcast The Tim Ferriss Show, que a día de hoy ha sido descargado más de 100 millones de veces. Tools of Titans es un libro un poco atípico, no es un libro como cualquier otro que os hayáis leído. Como veis, es bastante gordito, tiene más de 650 páginas, pero no os asustéis porque, como os digo, no es un libro típico que haya que empezar por la página 1 y terminar por la última página. El libro es un buffet libre de citas, pensamientos, ideas, rutinas, tácticas, hábitos, libros favoritos, filosofías de vida, formas de alimentación... En definitiva, un compendio de tácticas, ideas, rutinas útiles de gente muy prominente en muchas áreas que puedes manipular, consumir como desees. He de decir que ahora mismo la única versión disponible está en inglés, pero es de esperar que en los próximos meses, al igual que los otros títulos de Tim Ferriss, el libro se traduzca al español. Como digo, Tools of Titans no es un libro con una narrativa delimitada que haya que leer de principio a fin. Es un buffet libre y el objetivo es que te guste al menos la mitad de lo que hay en el libro, adores el 25% e implementes y nunca olvides un 10% de lo que el libro te ofrece. Está dividido en diferentes perfiles de personas entrevistadas, que normalmente tienen una extensión de dos a cuatro páginas, salvo alguna que otra excepción. Esto hace que no sea cansado, que no sea tedioso de leer. Además, está dividido en tres grandes secciones, Healthy, Wealthy and Wise. Asimismo, también consta de capítulos escritos por Tim Ferriss y metidos entre los perfiles de entrevistados. En estos capítulos, el autor ahonda un poco más sobre distintos temas tan variopintos como 5 rituales matutinos que te ayudarán a empezar el día, entrenamiento mental, 3 consejos de un pionero de Google, trucos de productividad para el neurótico, maníaco depresivo y loco. Como os decía, Tim es un apasionado del potencial humano y en los últimos años ha entrevistado a más de 200 personas prominentes en ámbitos muy variados. Desde estrellas de Hollywood, escritores famosos, inversores muy famosos, creadores de compañía como LinkedIn, CEOs de compañías que están cambiando el mundo... En definitiva, fuera de serie de todos los caminos de la vida. Para que os hagáis una idea del tipo de persona entrevistada por Tim, ahí va una serie de perfiles escogidos por mí. Brené Brown, académica y escritora estadounidense. Su charla TED, El poder de la vulnerabilidad, tiene actualmente más de 8 millones de reproducciones y os recomiendo que la veáis. Paulo Coelho, afamado escritor y autor de titulazos como El alquimista. ¿Os suena, verdad? Peter Diamandis, médico, ingeniero, escritor y creador de la Singularity University en Silicon Valley. Al igual que Elon Musk, está tratando de poner al ser humano en órbita. Kevin Costner, estrella de Hollywood que no necesita presentación, sobre todo para las madres. Malcolm Gladwell, autor de Outliers y otros bestsellers muy conocidos. Wim Hof, el hombre de hielo que ha subido el Everest prácticamente en gallumbos. Tony Robbins, el magnate del crecimiento personal, el crecimiento personal en persona. Arnold Schwarzenegger, el rol austríaco. Reid Hoffman, creador de LinkedIn. O Joko Willink, un Navy SEAL que da mucho, mucho miedo. Vamos ahora con los mensajes clave y más importantes de este título. El primer mensaje clave con el que me quedaría es el siguiente. El éxito, sea lo que sea lo que signifique para ti, es replicable y alcanzable si ponemos en prácticas los hábitos, rutinas y caminos que otros, antes que tú, han dejado. Y esto que significa, significa que sea lo que sea que quieres hacer con tu vida, crear una clínica, ser médico, ser piloto, crear una empresa exitosa, viajar por el mundo, ser fotógrafo, ser youtuber, da igual, sea lo que sea, antes que tú, hay alguien que ha tenido una idea muy similar, la ha puesto en práctica, la ha llevado a cabo y ha tenido éxito. Por lo tanto, si utilizas las herramientas que otros, amablemente, han dejado en el camino, podrás tú también alcanzar lo que ellos alcanzaron o algo similar. Esto no quiere decir que tengas que coger una personalidad exitosa y replicarla y copiarla. No, error. No tienes que copiar a nadie. Tu camino es único. Lo que sí tienes que hacer es apoyarte de los demás para recorrer tu camino. No quieras recorrer tu camino solo. Esa idea bohemia de yo me construyo a mí mismo, yo solo he llegado hasta aquí, es mentira. El ser humano no se construye a sí mismo, ¿no? Los seres humanos nos construimos los unos a los otros, queráis o no queráis. Nadie recorre su camino solo. Eso sí, tu camino es único. Lo tienes que recorrer tú. Pero, para ello, muchas otras personas han dejado herramientas, tácticas, hábitos, formas de hacer las cosas que te servirán como brújula, como guía. Y de eso, precisamente, va este libro. De utilizar aquellas herramientas que otros han dejado para recorrer tu camino, no para plagiarlos. La segunda idea más importante con la que te tienes que quedar es la siguiente. Los superhéroes que tanto admiras, las estrellas de cine, tus escritores favoritos, tu emprendedor favorito, Elon Musk que quiere poner el hombre en Marte, no son extraterrestres, no son personas raras, son gente de a pie, que han decidido olvidarse de sus debilidades, que las tienen, como todas las tenemos, y han optado por maximizar una o dos fortalezas. Esto significa que han establecido su vida alrededor de esas fortalezas y las han desarrollado al máximo de su capacidad. Esto les han permitido destacar en su área y sobresalir por encima de todos los demás. Por lo tanto, el consejo que yo te doy es, olvídate de tus debilidades y céntrate en tus fortalezas. Para centrarte en tus fortalezas, primero tienes que saber cuáles son. Y por eso es tan importante el hábito de buscar en ti mismo qué es lo que mejor haces, qué es lo que se te da bien, qué es aquello que disfrutas haciendo, qué harías por el mero hecho de hacerlo sin que te pagasen. Esas son preguntas que es importante hacernos, porque precisamente van a señalarnos cuáles son nuestras fortalezas y cuál es la mejor forma de maximizarlas. Otro de los puntos fuertes, a mi entender, de este título son los patrones. Cuando entrevistas a tanta gente, empiezas a discernir patrones de comportamiento. El autor Tim Ferriss se toma las molestias de explicar los patrones que él ha descubierto y plasmarlos en este libro. Por lo tanto, el libro te da una serie de patrones, de ideas comunes, de actividades, de similaridades, que muchos de ellos, si no la mayoría, tienen en común. Porque os hagáis una idea, la mayoría de los entrevistados tiene una práctica de mindfulness o meditación diaria. De diversas formas, pero la tienen. La mayoría también prestan especial importancia al descanso nocturno. Lo priorizan sobre otras cosas. También, muchos de ellos, casi todos, tienen una rutina de entrenamiento diaria. Leen a diario y tienen el hábito, también diario, de escribir sus metas, sus objetivos, sus pensamientos. Hacer de la escritura una forma de pensar. Apoyarse en la escritura para clarificar sus ideas y pensar mejor. Estas son algunas ideas, algunos patrones que reconocerás en el libro. Te animo que si lo compras, vayas tú descubriendo esos patrones, pensando qué similaridades hay entre los distintos entrevistados. Pensad que son gente de muy diferentes ámbitos. Algunos son deportistas de élite, otros son actores, otros son emprendedores. El hecho de que haya cosas en común, para mí es muy representativo. Al final del libro también encontrarás una sección, una lista de los libros más recomendados por estos autores, por estos entrevistados, que también es de tremenda utilidad. Conclusión final. Compré este libro sabiendo que me iba a gustar. Soy lector de Tim Ferriss, lo sigo desde hace mucho tiempo, escucho sus podcasts, soy un verdadero fan de él. Por lo tanto, yo sabía que a mí me iba a gustar. ¿Te gustará a ti? Si eres un apasionado del crecimiento personal, te encantan los temas de productividad, y en definitiva, siempre intentas averiguar cuáles son las mejores formas de hacer mejor y más eficientemente todo, este libro es para ti. Si lo que buscas es un libro convencional, con una narrativa clara, no te lo compres. Este libro es un compendio, es un compendio de ideas interesantes, de tácticas, de rutinas, de hábitos, de gente muy prominente, plasmado en un solo volumen, y para mí eso es de mucho valor. El poder tener en un solo tomo cómo actúa tanta gente que ha llegado tan lejos, es de mucho valor. Así mismo, te recomiendo que conforme lo vayas leyendo, vayas tomando notas en una aplicación como Evernote o cualquier otra, para posteriormente revisar esas notas. También te recomiendo que implementes algo de lo que lees, si no, no tiene sentido, no tiene sentido leer y no hacer nada con lo que lees. Implementa algo, este nuevo truco para dormir, voy a probarlo, esta nueva receta, voy a probarla, este nuevo ejercicio, voy a probarlo. Implementa cosas, si funcionan, bien, y si no funcionan, bien. También te recomiendo que compres la versión en tapa dura. Yo compré la versión en tapa blanda porque era más barata y la verdad es que con el manoseo y el uso se deteriora un poco. En definitiva, eres un apasionado del crecimiento personal y la productividad, tienes que comprar este libro. Si no te interesan estos temas, pues no, obviamente. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, danos tu like para que otros puedan descubrir el canal y puedan ver la revisión del libro. No olvides suscribirte. Y nada más, te veo en el próximo vídeo.